Bueno, se trae desde donde llega, yo había colgado antes un video, pero no tenía sonido, así que me quedan estos, después los ponemos a la venta, y los compramos como había puesto antes, los ponemos a 7000 cada uno, mirando el Comprayat, el Comprayat estaba a 15500, igual de todas formas se vende, los vamos comprando, los compramos a 5000 como máximo, se pueden vender también al mismo Comprayat igual de todas formas tienen ganancias, ahora ya porque los hemos vendido hasta aquí todos, los otros que no han comprado, 5.000, 4.000, 5.000, 5.000, que no se deje, entonces se aprovechan el momento cuando están los suelos únicos, los compramos solo de 100.000 monedas, así que aprovechamos que todo el mercado está mucho más bajo, aprovechamos a comprar todos los que podamos, yo los compro normalmente, cuando sale eso, lo compro ese día y los puedo vender al otro, pero todavía no están, entonces, al otro día los ponemos, mirando el Comprayat, como se ponen 5.000 seguramente va a estar más alto, va a estar en 6.600, 6.500, 6.500, entonces hay que aprovecharlo y lo ponemos a 7.000, y lo podemos poner a comprar allá, también, pero, podemos ganar más beneficios, tenemos la comparación con los que se ven todos los que vendían, todos por 7.000 monedas, igual voy a seguir subiendo algunos trabajos más diferentes, y nada más, espero que les sirva. Gracias. 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 Gracias.